Por sus trayectorias y aportes, recibieron la medalla de oro al talento de las mujeres mexicanas del Festival Internacional de la Cultura Maya 2017, seis destacadas exponentes de las artes y las ciencias. A nombre del titular del Poder Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, el secretario general de Gobierno, Roberto Rodríguez Azab, entregó la presea a las primeras actrices Ofelia Medina Torres, Irma Aguirre Martínez, mejor conocida como Irma Dorantes y Lilia Aragón de Rivero, así como las doctoras en Astronomía, Silvia Torres Castilleja, en Física, Ana María Ceto Cramis y en Ciencias Biológicas, Rosaura Ruiz Gutiérrez. El funcionario estatal subrayó que la medalla no solo significa un galardón más, sino que representa un fuerte mensaje para toda la sociedad que demuestra que ellas tienen un papel fundamental y son aliadas del desarrollo sustentable e integral. Asimismo, refrendó el compromiso de construir un Yucatán con verdadero respeto a los derechos fundamentales, con perspectiva de género e interculturalidad, además de una tierra de vanguardia en la que se reconoce su participación y aportación.